Algunos influencers llegan a extremos impactantes para alterar o incluso cambiar por completo quiénes son en línea. Desde rostros irreconocibles y modificaciones corporales, hasta un hombre de 50 años que finge ser una niña, estos son los 18 influencers que lograron engañar al mundo con éxito. Número 18. Trisha Paitas. Trisha Paitas, un nombre sinónimo de drama en línea, controversia y autopromoción incesante, a menudo ha sido apodada la portavoz de Instagram versus la realidad. El marcado contraste entre sus pulidas y seleccionadas fotos de Instagram y sus apariencias espontáneas y sin filtros ha provocado debates sobre la autenticidad, la imagen corporal y la presión de las redes sociales. La perfección en Instagram, Trisha presenta una imagen de perfección glamurosa. Quédate conmigo, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitas es que sus fotos estén meticulosamente editadas, mostrando una piel impecable, contornos definidos y una apariencia de muñeca. Con un maquillaje intenso, una iluminación estratégica y los ángulos correctos, Trisha crea una versión casi etérea de sí misma que se alinea con los ideales de belleza que a menudo se ven en la plataforma. Su feed de Instagram es una colección cuidadosamente seleccionada de poses seductoras, colores vibrantes y un aura de confianza que atrae a millones de seguidores. Para muchos, ella personifica el encanto de la fama en las redes sociales, donde cada imagen cuenta una historia de éxito y belleza. Sin embargo, la ilusión se rompe cuando Trisha se aleja de los filtros y las herramientas de edición. Una comparación muy difundida muestra la marcada diferencia entre su Instagram persona y su apariencia sin maquillaje. En una imagen, Trisha parece pulida y lista para la cámara, mientras que en la otra, tomada sin maquillaje pero con el mismo peinado, parece una persona completamente diferente. La transformación es sorprendente y resalta el poder del maquillaje, la edición y los ángulos para crear una imagen en las redes sociales que apenas se parece a la realidad. Esta discrepancia ha llevado a muchos a cuestionar la autenticidad de lo que ven en línea. El caso de Trisha no es único, pero sirve como un potente recordatorio de cómo las redes sociales pueden distorsionar la realidad. La presión por mantener una determinada imagen puede llevar a los influencers y a los usuarios cotidianos por igual a presentar una versión de sí mismos que está lejos de la verdad. Para Trisha, que prospera con la controversia y la atención, el contraste entre sus fotos de Instagram y su apariencia en la vida real solo ha alimentado su fama, convirtiéndola en un símbolo del debate Instagram versus realidad. Número 17. Tammy Hembrough Tammy Hembrough, una influencer de fitness australiana con millones de seguidores, construyó su imperio en Instagram, mostrando su forma física, rutinas de ejercicios y estilo de vida glamoroso. Sin embargo, su imagen en línea cuidadosamente elaborada fue objeto de escrutinio cuando una página de Instagram llamada Beauty Falls expuso la realidad detrás de algunas de sus fotos. La página publicó comparaciones lado a lado de las imágenes de Instagram de Tammy con fotos espontáneas. Ah, sí, también están tomando un té por la mañana. Todas ellas trajeron galletas diferentes, resaltando diferencias sutiles pero reveladoras. Estas imágenes provocaron controversia, especialmente entre sus seguidores, quienes admiraban su figura aparentemente perfecta y su dedicación al fitness. El problema principal no era que las diferencias fueran extremas, sino que contradecían la autenticidad que Tammy decía encarnar. Como influencer del fitness, Tammy a menudo atribuía su cuerpo tonificado al trabajo duro en el gimnasio. Sin embargo, las fotos editadas sugerían que podría haber mejorado su apariencia digitalmente, utilizando ángulos favorecedores, filtros y quizás técnicas de edición de fotos más extensas para parecer más curvilínea y escultural que en la realidad. Esta revelación provocó una decepción generalizada entre sus fanáticos, quienes se sintieron engañados. Muchos seguidores acusaron a Tammy de presentar una imagen falsa que establecía estándares poco realistas para la belleza y el fitness. A pesar de la reacción negativa, Tammy sigue teniendo un gran número de seguidores, aunque el incidente ha provocado debates en curso sobre las presiones y la ética de mantener una persona en las redes sociales que se alinee con la realidad. Número 16. Azuza Guyoki. En un mundo dominado por las redes sociales, donde las apariencias a menudo dictan la popularidad, la historia de Azuza Guyoki se destaca como una historia fascinante y aleccionadora. Azuza, una influencer aparentemente joven y vibrante de Japón, captó la atención de miles con sus sorprendentes fotos y su atractiva presencia en línea. Sin embargo, sorprendentemente, se descubrió que la persona que todos admiraban no era quien decía ser. En realidad, Azuza era un hombre de 50 años que usaba tecnología avanzada para presentarse como una mujer mucho más joven. La herramienta detrás de este engaño era FaceApp, que es capaz de alterar la apariencia de una persona con una precisión asombrosa. Todos están obsesionados con FaceTime FaceApp. La aplicación se ha convertido en una sensación en solo las últimas 24 horas. Este software puede suavizar las arrugas, remodelar los rasgos faciales e incluso añadir un brillo juvenil, transformando a alguien más allá del reconocimiento. Esta aplicación se convirtió en la puerta de entrada a una doble vida para Azuza, o más bien el hombre detrás de la máscara. Al adoptar una imagen femenina y juvenil, pudo acumular un número significativo de seguidores, lo que demuestra lo poderosas y engañosas que pueden ser las herramientas digitales. Sus seguidores, que alguna vez adoraron a Azuza por su belleza y estilo de vida, se quedaron atónitos cuando un medio de comunicación japonés expuso la verdad. Las fotos de antes y después mostraban el marcado contraste entre la influencer persona en línea y el hombre detrás de ella. Algunos seguidores habían sospechado que algo andaba mal, pero la dramática diferencia en la apariencia tomó a todos por sorpresa. Cuando se le preguntó sobre sus motivaciones, el hombre reveló que sentía que su verdadera identidad no atraería mucha atención en una sociedad que a menudo valora la juventud y la belleza por encima de todo. Creía que retratándose como una mujer joven obtendría los seguidores y la admiración que ansiaba. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. Black China Black China, la estrella de reality shows e influencer de las redes sociales, ha cautivado a millones con su personalidad atrevida y su estilo de vida glamoroso. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, también ha estado en el centro de la controversia. Si miramos hacia atrás en los últimos años, la modelo Black China ha aparecido en tabloides en OnlyFans, y en particular, en torno a su uso de Photoshop para alterar su apariencia, Black China ha sido sorprendida más de una vez editando sus fotos, lo que ha provocado debates sobre la autenticidad y la presión para mantener cierta imagen ante el ojo público. Yo era tan joven, solo quería ese cuerpo porque veía a todos, ya sabes, a mi equipo. En varios casos parece haber manipulado sus imágenes para que sus piernas parecieran más delgadas. El ejemplo más evidente de esto salió a la luz cuando una foto que publicó mostraba un marco de puerta distorsionado y ondulado, una señal inequívoca de un trabajo de Photoshop chapucero. A menos que las puertas de madera onduladas se hayan convertido de repente en una nueva tendencia de diseño de interiores, está bastante claro que algún retoque digital salió mal. Pero no es solo el aparente adelgazamiento de sus piernas lo que ha llamado la atención. La piel de Black China, a menudo retratada como impecablemente suave en sus fotos, también ha sido objeto de escrutinio. En realidad, su piel puede no ser tan perfecta como parece en línea, y eso no es necesariamente algo malo. Todos tenemos imperfecciones y son estas cualidades humanas las que a menudo nos hacen únicos y hermosos. El problema surge cuando influencers como Black China, que tienen millones de seguidores, presentan una versión de sí mismos que no es del todo real. Puede crear estándares y expectativas poco realistas, especialmente para los jóvenes que admiran a estas celebridades. Esta discusión no se trata de criticar la apariencia de Black China, sino de resaltar la desconexión entre su persona en línea y la realidad. Número 14. Anastasia Kvitko Anastasia Kvitko, una modelo rusa de glamour con la asombrosa cantidad de 10.2 millones de seguidores en Instagram, ha sido noticia por todas las razones equivocadas. Conocida por su figura curvilínea y su asombroso parecido con celebridades como Selena Gomez, Kvitko ha sido expuesta repetidamente por editar mucho sus fotos. La realidad detrás de su persona en línea ha dejado a muchos cuestionando la autenticidad de la cultura de los influencers y el impacto de las redes sociales en la autoimagen. Las fotos de Kvitko en Instagram presentan una imagen de perfección, un cuerpo de reloj de arena impecable sin manchas ni imperfecciones. Sus seguidores se sienten atraídos por esta belleza aparentemente inalcanzable, pero la verdad está lejos de lo que ven en línea. Han surgido numerosas comparaciones de sus fotos antes y después, que revelan que la verdadera Anastasia Kvitko luce muy diferente de la versión digital que comparte con el mundo. El contraste es tan marcado que es casi como si se estuvieran comparando dos personas diferentes. El problema no es que Kvitko luzca diferente en la vida real. Todo el mundo tiene imperfecciones, ya sea celulitis, estrías u otros rasgos naturales. Lo que hace que su caso sea particularmente preocupante es el grado en que edita sus imágenes, creando una representación completamente falsa de sí misma. Esto genera inquietud sobre la presión para ajustarse a estándares de belleza poco realistas y el efecto que esto tiene en sus millones de seguidores, muchos de los cuales pueden esforzarse por lograr un aspecto que en realidad no existe. El auge de influencers como Anastasia Kvitko pone de relieve un problema creciente en la era digital, la difuminación de la realidad y la fantasía. Número 13. Zara McDermott. Zara McDermott, una ex estrella de reality shows que saltó a la fama en Love Island en 2018, se ha convertido en una figura polarizadora en línea debido a sus fotos de Instagram muy editadas. Con más de 1.2 millones de seguidores, la presencia de Zara en las redes sociales es una mezcla de imágenes glamorosas y una realidad que parece estar lejos de ser real. Lo que se destaca no son solo sus apariciones en televisión como en X-Factor Celebrity, sino lo drásticamente diferente que parece en línea en comparación con la vida real. Hicimos que Tash Delete viniera y nos hiciera una consulta de color en varias de las habitaciones. Muchos fanáticos expresaron su incomodidad y desilusión al descubrir el alcance de la edición de las fotos. Las publicaciones de Zara a menudo retratan un estándar de belleza impecable, casi inalcanzable. Sin embargo, cuando la ves en televisión o en imágenes sin editar, se ve refrescantemente diferente, más como una mujer real, con las imperfecciones naturales que probablemente comparten muchos de sus seguidores. Este marcado contraste ha provocado conversaciones sobre las presiones que sufren los influencers para mantener una determinada imagen, incluso si eso significa presentar una versión poco realista de sí mismos. El caso de Zara plantea preguntas importantes sobre el impacto de las redes sociales en la autoestima y la imagen corporal. Si bien está lejos de ser la única celebridad que modifica sus fotos, su historia ha resonado porque destaca la desconexión entre las personas en línea y la realidad en un mundo en el que constantemente nos comparamos con las imágenes pulidas y curadas que vemos en línea. El Instagram muy editado de Zara McDermott sirve como recordatorio de que no todo lo que vemos en las redes sociales es lo que parece. La realidad detrás del filtro puede ser más identificable y más hermosa que la fantasía. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. Kumchuk X2. En el mundo en constante evolución de las redes sociales, donde la realidad y la fantasía a menudo se difuminan, la historia de Kumchuk X2 sirve como un duro recordatorio de lo fácil que es manipular la percepción. Con más de 160.000 seguidores, Kumchuk X2 saltó a la fama como influencer conocida por su llamativa figura de reloj de arena y su impecable apariencia de celebridad. Su cintura perfectamente esculpida, sus curvas espectaculares y su piel radiante la convirtieron en el símbolo perfecto de la modelo de Instagram. Los seguidores de Ideal la adoraban y muchos envidiaban su cuerpo aparentemente perfecto, esforzándose por lograr resultados similares. Sin embargo, la ilusión se hizo añicos cuando una cuenta llamada CelebFace expuso la verdad detrás de las cautivadoras imágenes de Kumchuk X2. En una serie de comparaciones, la cuenta reveló que su icónica figura de reloj de arena era, de hecho, una creación digital. Las fotos editadas mostraban una cintura exageradamente pequeña y caderas exageradamente grandes, ediciones tan extremas que rayaban en lo antinatural. Incluso sin las fotos originales sin editar, quedó claro que su cuerpo había sido alterado significativamente para ajustarse a los estándares de belleza de Instagram. La reacción fue rápida y brutal. Muchos se sintieron engañados al darse cuenta de que se habían estado comparando con un ideal inalcanzable construido digitalmente. Sin embargo, a pesar de la controversia, un hecho permaneció innegable. El cuerpo natural de Kumchuk X2, aunque menos exagerado, seguía siendo impresionante. Número 11. Lisa Lee Lisa Lee es una influencer china que cautivó a más de un millón de seguidores con su retrato de un estilo de vida lujoso. Lee se hizo famosa no por su glamour, sino por la impactante verdad detrás de él. A diferencia de los casos típicos de influencers que usan filtros o Photoshop para mejorar su apariencia, Lee construyó una persona completa que estaba lejos de su realidad. Sus publicaciones estaban llenas de imágenes de moda de alta gama, viajes exóticos y una vida de lujo en general que muchos de sus seguidores aspiraban a emular. Sin embargo, esta fachada cuidadosamente creada se deshizo cuando su arrendador decidió exponer la verdad. El propietario, frustrado por la negligencia de Lee, grabó y compartió un video que reveló el estado deplorable de su supuesto apartamento de lujo. Las imágenes eran un marcado contraste con la vida prístina que mostraba en línea. El apartamento era un completo desastre, lleno de comida mohosa, heces de perro y basura esparcida por todas partes. La suciedad era tan abrumadora que incluso los limpiadores profesionales se negaron a abordar el desorden. Más allá del desorden físico, Lee también había dejado de pagar sus facturas de servicios públicos, que ascendían a una deuda significativa de alrededor de 3.000 yuan. El video del propietario se volvió viral, impactando a los seguidores de Lee y pintando una imagen drásticamente diferente de la influencer que admiraban. Número 10. NX Shia de NX Shia, una influencer con más de 800.000 seguidores, ha tomado el mundo digital por asalto. Conocida por sus imágenes impecables y su estética perfecta, NX Shia ha cautivado a su audiencia con un estándar de belleza aparentemente inalcanzable. Sin embargo, la realidad detrás de su elegante cuenta de Instagram cuenta una historia diferente. A pesar de su amplia influencia, NX Shia sigue siendo una figura misteriosa, y su nombre real aún es desconocido para el público. Lo que sí se sabe es que su presencia en Instagram está cuidadosamente elaborada a través del arte de la edición de fotografías. NX Shia reconoce abiertamente que edita mucho sus fotos e incluso ofrece tutoriales a sus seguidores sobre cómo lograr resultados similares. Sin embargo, las diferencias entre sus imágenes editadas y la realidad sin editar son nada menos que asombrosas. Uno de los ejemplos más llamativos de esta transformación digital es una comparación lado a lado de NX Shia con un vestido azul y blanco. En la versión editada, la forma de su cuerpo está dramáticamente alterada y su maquillaje parece mucho más pronunciado, dándole una apariencia casi sobrenatural. En contraste, la foto sin editar revela una versión muy diferente, pero aún así innegablemente hermosa de ella misma. Número 9. Elba Prescoli Elba Prescoli, una influencer de Instagram que cuenta con alrededor de 118.000 seguidores, parecía encarnar el ideal moderno de belleza. Delgada, glamurosa y perfecta sin esfuerzo, sus fotos a menudo la mostraban con una cintura imposiblemente diminuta y el aspecto elegante de una modelo de Victoria's Secret. Para sus seguidores, ella era el epítome de la influencer impecable, un estándar que parecía casi inalcanzable. Pero resulta que ese estándar era, de hecho, inalcanzable porque no era real. La ilusión de perfección que Elba presentaba a sus seguidores se hizo añicos cuando fue expuesta por Celebface, que es conocida por revelar la verdad detrás de imágenes de redes sociales muy editadas. Celebface destacó la diferencia drástica entre las fotos que Elba publicó en su Instagram y cómo se veía en la vida real, particularmente en un evento reciente de alfombra roja donde fue fotografiada por Getty Images. Estas fotos sin editar, accesibles al público, contaban una historia muy diferente. La persona capturada en las cámaras de Getty era innegablemente hermosa, pero no se parecía a la figura hiperdelgada e impecable que aparecía en su Instagram. La comparación de estas imágenes reveló el alcance extremo de la edición de fotos de Elba, probablemente usando aplicaciones como Facetune para crear una imagen de sí misma que estaba lejos de la realidad. La transformación fue tan significativa que se volvió difícil creer que las dos imágenes, una de su Instagram y la otra de un fotógrafo profesional, fueran de la misma persona. Número 8. James Charles. James Charles, un conocido influencer de belleza, ha ganado una fama masiva por sus habilidades de maquillaje y su personalidad audaz. Sin embargo, su amplio uso de la edición de fotos ha provocado una gran controversia. A diferencia de muchos influencers que retocan discretamente sus fotos, James Charles es notablemente transparente sobre su proceso de edición. Con frecuencia comparte fotos de antes y después, mostrando la dramática transformación que ocurre cuando usa aplicaciones como Facetune. Incluso ha creado videotutoriales para guiar a sus seguidores sobre cómo lograr estas ediciones ellos mismos. Pero el verdadero impacto de su edición se hace evidente cuando se comparan sus fotos muy alteradas con imágenes espontáneas y sin editar. La diferencia es a menudo sorprendente, como se ve en fotos de él en eventos de alto perfil como la Gala del Met. En estos casos, Charles no solo suavizó algunas imperfecciones o mejoró su maquillaje, sino que alteró por completo la forma de su cabeza, cabello y cuello. La magnitud de estos cambios plantea preguntas sobre la autenticidad de su fama. Después de todo, su reputación se basa en su arte del maquillaje. Pero cuando gran parte de ese arte está manipulado digitalmente, surge la pregunta de cuánto de su talento es real y cuánto es el resultado de una edición inteligente. Curiosamente, muchos fanáticos y críticos por igual sostienen que James Charles se ve mejor en sus fotos sin editar. El uso excesivo de retoques faciales a menudo lo deja con un aspecto casi alienígena, con una piel antinaturalmente suave, rasgos exagerados y un brillo plástico que resta valor a su apariencia natural. Número 7. Zahar Tabar. Zahar Tabar, una influencer iraní catapultada a la infamia mundial al transformarse en una impactante persona en línea conocida por sus imágenes extrañas e inquietantes. Las fotos profusamente editadas de Tabar la hicieron parecer una versión viviente de la novia cadáver de Tim Burton, pero su realidad está muy alejada del personaje grotesco que creó en línea. Las imágenes de Tabar son una mezcla de edición fotográfica extrema y maquillaje artístico. Utilizó magistralmente prótesis, contornos y lentes de contacto de colores para lograr su aspecto extravagante. Sin embargo, su apariencia en la vida real es bastante diferente. Zahar es, de hecho, una mujer naturalmente hermosa. Sus fotos, con visibles distorsiones de píxeles y rasgos exagerados, eran más un elaborado experimento de redes sociales que un reflejo genuino de su apariencia. El engaño digital le valió una gran cantidad de seguidores, pero también trajo consecuencias significativas. Viviendo en Irán, donde leyes estrictas rigen el comportamiento público y la moralidad, la impactante persona en línea de Zahar no sentó bien a las autoridades. Fue arrestada por cargos de blasfemia. Zahar Taba fue arrestada por delitos que incluyen blasfemia, promoción de la violencia y violación del código de vestimenta obligatorio del país. Número 6. Juliana Nalu. Juliana Nalu, mejor conocida como Juliana Nauti en las redes sociales, es una estilista e influencer con una gran cantidad de seguidores de más de 1 millón en Instagram. Juliana ha creado una marca en torno a glamorosas sesiones de fotos que suelen tener como telón de fondo lugares emblemáticos europeos como la Torre Eiffel y el Duomo de Milán. Juliana también ha sacado partido de su presencia online ofreciendo seminarios sobre cómo hacerse famosa en Instagram, cobrando a los aspirantes a influencers por su experiencia. En sus fotos online, Juliana parece tener entre 20 y 30 años, siempre perfectamente peinada e increíblemente impecable. Sin embargo, la realidad detrás de la fachada filtrada cuenta una historia diferente. En persona, Juliana parece notablemente diferente de su persona online. Mayor y más natural, sigue siendo innegablemente hermosa, pero el drástico contraste entre su apariencia en la vida real y sus fotos de Instagram ha levantado sospechas. Sus fotos, muy editadas y meticulosamente elaboradas, han llevado a algunos a compararla con un personaje de videojuego en lugar de una persona real. Los cambios en su apariencia en sus publicaciones son sorprendentes y su rostro a menudo se ve diferente de una foto. Número 5. La fanática de la moda, Meli Sánchez. Meli Sánchez, mejor conocida como la fanática de la moda en las redes sociales, es una influencer verificada con una enorme cantidad de seguidores de 1,5 millones en Instagram. Con su cautivadora belleza e impresionantes habilidades de maquillaje, se ha ganado una reputación como artista talentosa en el mundo de la moda y la belleza. Sus videos y fotos muestran su sorprendente apariencia, a menudo dejando a sus seguidores asombrados por su apariencia impecable. Sin embargo, si analizamos su trayectoria con más detenimiento, nos damos cuenta de que la historia es más compleja. A pesar de su belleza natural y su talento, Meli se ha sometido a varias cirugías plásticas que han provocado cambios drásticos en su apariencia a lo largo de los años. Estas transformaciones, junto con el uso de una intensa edición de fotografías, han provocado conversaciones y debates entre sus seguidores y críticos. Muchos se preguntan por qué alguien tan naturalmente bello sentiría la necesidad de alterar su apariencia de manera tan drástica, tanto mediante cirugía como mediante manipulación digital. Un ejemplo sorprendente de este contraste es una foto tomada en un evento capturada por Getty Images, una conocida base de datos donde los fotógrafos profesionales suben su trabajo. La imagen original, directamente de la cámara, muestra a Meli tal como aparecía en la vida real, todavía deslumbrante, pero más natural en comparación con la versión muy editada de la misma foto. Las diferencias son marcadas. Número 4. La dulce Juliana Juliana, conocida por sus 151.000 seguidores en Instagram como una influencer de belleza y moda, se ha convertido en una advertencia en el mundo de las redes sociales. A primera vista, su perfil muestra una vida impecable con fotos impresionantes que parecen capturar su belleza etérea y su estilo impecable. Sin embargo, la realidad detrás de estas imágenes está lejos de lo que sus fans esperaban. La cuidadosamente construida personalidad en línea de Juliana se vino abajo cuando aparecieron fotos de ella sin editar en el diario de Jova, revelando un marcado contraste con las pulidas imágenes que comparte en su Instagram. Las fotos tomadas el mismo día que algunas de sus publicaciones expusieron el grado de dependencia de las aplicaciones de retoque facial. La diferencia fue tan drástica que los fans se quedaron incrédulos. La transformación de la realidad a las versiones muy editadas de ella fue nada menos que impactante. La revelación desató una ola de discusiones sobre las presiones de mantener una imagen perfecta en línea y hasta dónde llegan los influencers para mantener estas ilusiones. Para quienes la admiraban en línea, la sorpresa fue doble. ¿Cómo puede alguien que parecía tan real ser tan diferente en persona? Es un recordatorio de que el mundo digital a menudo es más ficción que realidad, con influencers como la dulce Juliana que difuminan las líneas entre la realidad y la fantasía. Una cantante serbia con 2.1 millones de seguidores en Instagram es un ícono del pop y la moda en los Balcanes occidentales. Conocida por su sorprendente parecido con la rubia Kim Kardashian, Jelena ha cautivado al público con sus imágenes impecables y su estilo audaz. Su presencia en las redes sociales es nada menos que glamurosa, mostrándola como un símbolo perfecto de belleza y sofisticación. Sin embargo, la imagen brillante que ha elaborado cuidadosamente en línea se vio afectada cuando Beauty Falls expuso el marcado contraste entre su representación en línea y su apariencia en la vida real. La revelación fue nada menos que impactante, ya que la diferencia entre las fotos pulidas de Jelena y su realidad sin filtros era enorme. Nacida en 1978, Jelena tiene 46 años y si bien ha mantenido una apariencia impecable en sus publicaciones en las redes sociales, la exposición puso de relieve hasta qué punto se han utilizado mejoras y filtros digitales para preservar su imagen juvenil. Es fácil entender por qué ella, como muchas otras, siente la presión de mantener una imagen juvenil e impecable. En un mundo en el que las redes sociales determinan en gran medida la relevancia de las celebridades, lucir perfectas puede parecer una parte esencial del trabajo. Número 2. Las gemelas Clermont, Shannon y Sinead. Se han ganado un nicho como influencers glamorosas con la asombrosa cifra de 1.4 millones de seguidores en Instagram. Originarias de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, las gemelas son ampliamente conocidas por sus apariencias llamativas y sus fotos llamativas. Pero debajo de la superficie de su presencia en línea meticulosamente elaborada, se esconde una realidad controvertida que ha provocado un debate generalizado. Famosas por su apariencia idéntica, las gemelas Clermont se han convertido en sinónimo del uso de la edición extrema de fotos de ensueño en Instagram. Parecen casi impecables, con rasgos esculpidos y una piel perfecta que parece demasiado buena para ser verdad. Y eso es porque a menudo lo es. El contraste entre sus imágenes en línea y sus apariencias en la vida real ha llevado a muchos a acusar a las gemelas de engañar al mundo. En persona, las gemelas se ven notablemente diferentes, lo que revela hasta qué punto se han utilizado filtros y aplicaciones de edición para mejorar sus Instagram personas. La transformación de las gemelas Clermont a lo largo de los años también ha estado marcada por una cantidad significativa de cirugía plástica. Número 1. La hippie sucia Hannah Winifred. También conocida como Dirty Hippie, es una influencer de Instagram que recientemente ganó notoriedad por engañar al mundo con sus fotos muy editadas. Con poco más de 42.000 seguidores, está lejos de ser una figura masiva en las redes sociales, pero ha causado revuelo debido a las transformaciones extremas que presenta en línea. Si te desplazas por sus publicaciones recientes de Instagram, verás una imagen sorprendente de lo que parece ser una mujer negra con una figura pequeña y una cintura diminuta. Sin embargo, una mirada más cercana a las fotos más antiguas revela que Dirty Hippie es en realidad una mujer blanca que aparentemente es adicta al bronceado. El contraste entre su apariencia en la vida real y su personaje de Instagram es marcado y no pasó mucho tiempo antes de que otros se dieran cuenta. Beauty Falls recientemente puso a la hippie sucia en el centro de atención. Publicaron comparaciones lado a lado de sus fotos de Instagram con tomas sin editar de un video de Barcroft. Las diferencias eran asombrosas. En la versión de Instagram, su cintura parece imposiblemente pequeña, casi como la de una muñeca, lo cual, como señaló Beauty Falls, es inalcanzable para la mayoría de las mujeres, especialmente sin la ayuda de la alteración digital. Nos vemos en el próximo video.